Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, José, Jesús ¿Qué tal? ¿Cómo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Nosotros también que estés ¿Qué tal? No, bueno, me están todos estos ¿Qué tal? Robert, Rafael, Jesús, Juanjo Encantado ¿Qué tal? ¡Vamos, cuatro patas! Bueno, pues, sí Ahora, el primer día tengo la primera revisión y yo ya empezaré, yo creo, a apoyar, si todo va bien Así que nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Joder, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Joder, que si nos matas a sustos? Tengo un bocadillo aquí. ¿A qué tal? ¿Qué tal, verdad? Malaternada esta padre. Chao ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Por aquí. A tu casa, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Has tenido descanso? Ayer descansamos. No, no tenemos un hit ahí. Descansa menos con los niños, pero bueno. ¿Has tenido el cojado? Ya. No, 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 no te lo digas. Sí.